Aunque estos días se han de guardar, nosotros no podemos dejar de darte las mejores opciones para que pases una Semana Santa a toda... Yo soy Gen y esto es programa. En su segunda semana, el Foro Artístico de la Feria de Puebla tiene conciertos para todos los gustos. Estos son los artistas invitados de la semana. El 10 de abril estará el 3, el 11, Los Recoditos, el 12, Enjambre, el 13, Mario Bautista. Es neta, Feria, es neta. El 14, Elefante, el 15, Juan Solo y el 16, Atercio Pelados. Te recordamos que los shows comienzan después de las 8 de la noche y que el acceso a estos es con el boleto de la feria que tiene un costo de 10 pesos para niños y 20 pesos para adultos. Este 11 de abril, los fanáticos de las luchas no pueden faltar a la función de lucha libre en la Feria de Puebla porque lucharán de 2 a 3 caídas. Sin límite de tiempo, el místico Marco Corleone y Ángel de Oro versus Último Guerrero, Psicosis e Histeria. La contienda será a las 6 de la tarde en el Centro Expositor y el acceso es con el boleto de la pañía. Porque los jueves también toca, esta semana te invitamos a ver Sexo, 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 el musical. No nos espantes señora, deja el rosario, no es lo que usted está pensando. Una obra de teatro que busca reflexionar sobre el tema de la responsabilidad y la madurez en materia sexual. La función es a las 8 de la noche en el tracto y el boleto, tiene un costo de 120 pesos por persona. Esta semana el palenque de la Feria de Puebla recibe a 3 artistas que harán cantar a los poblanos con todos sus éxitos. Pon atención, el 13 de abril estará Aida Cuevas, el 14 de abril el dueto más romántico del mundo mundial sin bandera, y el 15 la tracalosa. Puedes adquirir los boletos en las taquillas del Centro Expositor de 10 de la mañana a 7 de la noche o en superboletos.com. Si no quieres chutarte todas las películas de la pasión de Cristo, mejor láncete al cine a ver cualquiera de los estrenos de esta semana en cine. Rápidos y Furiosos 8, 2X, Paseo por el Horror y Bonas. Y este domingo no puedes dejar de apoyar al Club Puebla en el diacrucis del descenso dentro del torno clausura. En esta ocasión se enfrenta contra Cruz Azul. La cita es este domingo a las 6 de la tarde en el Chiquiwit Stadium. Ojalá también sea de resurrección, todos digan amén. Las localidades están así, rampa 60 pesos y general zona baja 150 pesos. Ya viste nuestras tantas recomendaciones, ahora te toca aquí elegir a cual ir. Por favor suscríbete al canal con el botón que aparece en pantalla. Yo soy Ger, nos vemos la próxima semana. Fue un placer.